que tal amigos un gusto saludarles bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo esta vez nos quedamos en macas para conocer un poco más sobre la producción del café uno de los productos más consumidos ecuador es uno de los 20 mejores productores de café en el mundo y dentro de los 10 en américa latina en este recorrido visitamos las plantaciones y plantas procesadoras de café quilamupi de pepe merino café caribe de juan carlos riba de neira y van café del vicariato apostólico de méndez en este vídeo queremos agradecer al primer auspiciante que se suma a este proyecto de comunicación comunitaria el gobierno municipal del cantón morona nos brinda su apoyo económico y motivación en la realización de estos vídeos bienvenidos iniciamos nuestro recorrido y llegamos al barrio la loma allí fuimos recibidos por juan carlos riva de neira quien lidera junto a su hijo y esposa esta empresa familiar que se consolida así es aquí es donde se realiza todo el proceso lo que viene de los diferentes proveedores de lo que es café de las diferentes comunidades y aquí se hace el trillado tostado molido envasado y también hacemos algo de barismo muchas gracias bienvenido bueno muchas gracias como pueden observar esta es la materia prima es el que viene el café en pergamino prácticamente esto ya está varios días secándose en las marquesinas donde ha llegado a un proceso de humedad del 12 por ciento una vez que hemos visto la calidad del café procedemos a al trillado en esta máquina donde lo ponemos en la tolva y procedemos a aprender la máquina para para el que inicie el trillado vamos a proceder vuelta a lo que es el tostado aquí tenemos una máquina donde prácticamente hacemos todo lo que es el tostado un término medio medio alto y alto como pueden observar esta es la materia prima donde ya tenemos el café en pepa oro entonces este se pesa 12 libras y pasamos a lo que es a la tostadora lo hacemos prácticamente en 22 a 25 minutos dependiendo el tueste que deseamos con el cronómetro en mano juan carlos controla los 25 minutos la entrada de gas y manipula la máquina especial tostadora para darle el color y sabor que caracteriza a café caribe y en momentos tan solo con el oído hace notar el cambio y color de la pepa conozcamos sobre los tipos de tueste aquí podemos nosotros calcular lo que es un tueste alemán un tueste español y un tueste italiano acá tenemos lo que es la acidez y el amargo entonces supongamos el tueste por ejemplo para hacer un tueste alemán que estamos aquí que significa que dice que tenemos mucha acidez pero poco amargo el español está en el término medio que tiene acidez y tiene amargo y el italiano tiene amargo o sea es más quemado más fuerte más alto tiene amargo pero poca acidez entonces por eso tenemos un medio medio alto y un alto luego de los 25 minutos se procede a sacar el café tostado pasando a la siguiente etapa para el molido y envasado aquí conocimos a carlos daniel hijo de juan carlos quien se encarga y se ha preparado para esta actividad como te decía este es un emprendimiento familiar te presento a mi hijo carlos daniel bueno una vez terminado el proceso del molido procedemos a lo que es el envase de las de las presentaciones las cuales nosotros ofrecemos lo que sería la de libra y media libra a estas presentaciones se suman otras como fundas de café en granos de diferentes pesos los mismos que son usados para enviarlos al exterior y para las cafeterías quienes lo usan con sus propias moledoras la empresa café caribe le apuesta también al turismo es así que en la cima del quilamo junto al monumento religioso de la la virgen purísima han instalado su propia cafetería conozcamos un poco más así es bayron esta es una área donde el café caribe tiene una pequeña cafetería y vendemos ya el café directamente ya con nosotros sin intermediarios es una área donde está aquí el monumento a la purísima de macas es algo turístico viene gente de todo todo el mundo prácticamente a observar una bonita vista hacia macas hacia el sangai tenemos también una vista a jimbitono y es un paisaje muy hermoso mientras el clima esté bueno no haya mucha lluvia y esté despejado se ve una bonita una bonita vista de esta manera nos despedimos de café caribe y nos trasladamos por la troncal amazónica vialpuyo a las plantaciones y procesamiento de café quilamupi en un ambiente rodeado de naturaleza y plantas ornamentales a manera de granja integral que son atesoradas por elisa mancheno y pepe merino nos recibieron para conocer su trabajo muy bien muchas gracias bienvenido pues aquí a mi finca estamos disfrutando esta linda tarde si un lindo solcito pues invito para pasar y ver las plantaciones de café quilamupi aquí es las plantaciones de café quilamupi aquí crecen las plantas y de aquí inicia prácticamente la producción de este aquí es el lugar donde nace la producción del café ya vamos a ver las plántulas que tengo ahí los sembrillos el proceso que llevamos en la primera parte luego la segunda que es en macas donde tengo la tostadora muchas gracias gracias aquí se inicia la producción del café primero hay que hacer unas camas donde se pone la semilla semilla seleccionada una vez que hayan brotado las semillas se procede al enfundado se procede al enfundado y ahí se van colocando se van colocando las planturas estén listas aquí tengo una variedad que se llama típica es una variedad típica y estas después ya se conocen qué tipo de variedad sí son todas variedad típica pero de la clase es la arábiga sí 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 aquí tengo también separado estas son plántulas de borbón el otro sí pero son ambas son arábigas el asunto es que quiero probar ha visto que estas plantas están mucho mejor más robustas más grandes aquí me da la impresión que tengo mucha sombra entonces voy a eliminar esta sombra para que haya más fotosíntesis y crezca mejor las plantas junto a pepe merino un ex docente jubilado recorrimos lo que él llama el camino del macabeo un sendero que divide la plantación se ubica también el conocido troje adaptado a la producción del café eran terrenos que estaban con caña estaban abonados ya bueno no la caña coge mucho mucho nutriente y te deja casi pobre el suelo lo que yo les he puesto son guavos esos rollos para que le den sombra y la hoja del de la del guavo ayuda muchísimo en la producción de nutrientes como es el nitrógeno mismo no están comenzando a cargar si este es el catucaí rojo ya cosechamos hicimos la primera cosecha a la segunda siguiente año son mucho más si más hay carga mucho más y aquí recorremos el cafetal de un lado o del otro y acá tengo un troje o antes se llamaba troja la gente macabea tenía en sus cultivos unas casetas para poner el maíz en el maizal ya sea una un troje una troja solo que yo no tengo paja le puse que puse sin una de las dificultades que tienen los productores de café son las plagas pepe nos explica cómo las combaten procurando utilizar técnicas amigables con el medio ambiente es decir sin químicos ni contaminantes ese es el punto es desde el ojo de pollo y esto molesta muchísimo la planta y no carga hay que fumigar no queda más yo no lo he fumigado el problema es que ese este hongo como hace que caiga toda la hoja entonces yo prefiero prefiero utilizar como llamaríamos técnicas más amigables con la naturaleza cuando llega esta época de invierno está estos meses marzo abril mayo junio son las épocas más lluviosas y es cuando se pegan más las plagas especialmente la roya y el ojo de gallo ojo de pollo y eso es lo que nos ha molestado y hace que la producción baje es sin duda una experiencia muy chévere recorrer y conocer la variada forma de producción que acompaña café quilamupi como la ganadería y otras formas de producción como este trapiche hecho netamente de madera así llegamos a la marquesina donde pudimos conocer un poco más la marquesina donde seco el café un calorcito diferente bueno ahora ya es tarde y ha bajado el la intensidad del calor del sol sin embargo todavía se mantiene el calorcito que permite ir secando paulatinamente y eso es bueno pero hay que estar moviéndole para que el proceso sea que sea igual no antes de despedirnos pudimos disfrutar de una tacita de café literalmente de la mata a la mesa como ya nos explicó pepe el proceso de tostado y envasado se lo hace en el centro de macas en su vivienda proceso similar al que ya conocimos obviamente con su toque y las características exclusivas de café quilamupi una vez que han recorrido el café usted ya ha visto las plantaciones como tenemos las plantas los viveros y todo eso y más o menos usted ya ha constatado que todo lo que tenemos es esfuerzo de pepe de la familia y también aquí podemos dar trabajo para las limpiezas a la gente que necesita yo ahora digo nos vamos a servir un cafecito quilamupi muchas gracias hecho con todo el cariño de la mata a la mesa de la mata a la mesa y aquí mismo vamos a tomar un cafecito muy sabroso y puro sin ninguna otra aditivos ni nada no así es que pasemos y sirva es el mismo que lo pueden también adquirir ya con la marca ya con la fundita ya con la imagen en las diferentes tiendas para culminar este capítulo nos dirigimos vía sucúa en los terrenos propiedad del vicariato apostólico de méndez aquí está la plantación y planta procesadora de bancafé aquí fuimos recibidos por rome calle técnico del vicariato quien ha recorrido varias provincias y fuera del país ganando experiencia y dándole fuerza a esta marca en las plantaciones de bancafé en río blanco trabajan sobre todo en la siembra y cosecha personas de la localidad generando mano de obra local conversamos con anderson y sandra quienes nos cuentan su experiencia en la cosecha hay alguna técnica tal vez no lo de coger ver qué color nomás les coge los más amarillos los más amarillitos en los que se cogen y a veces caen verdes los más amarillos son los que les piden que cojan y a veces caen verdes los más amarillos se saca y se les bota igual ya sirve de abono ¿cuál es tu nombre? anderson ¿Anderson? si ¿de dónde eres? de Macas ah de Macas bueno mi nombre es Sandra Jara y saludos para todos los que nos están viendo bueno nuestra función es coger el café coger todos los que están más maduritos y así bueno cada 15 días estamos cogiendo el torneo ya y es un trabajo fácil sobre todo para las mujeres ¿en qué consiste su trabajo? un poquito los horarios se adaptan para las cosechas ¿no? ¿qué le han dicho un poco acá los técnicos del Bancafe? bueno nosotros tenemos a la hora que podamos a veces temprano a veces a la hora que se puede pero se cumple ¿no? siempre se cumple ya con un poco la magnitud o la cantidad que se ha pedido ¿no? a veces sí cuando está bien cargadito sí a veces no coméntenos un poquito ya una vez que están aquí en el trabajo ¿cómo hacen las pepitas tal vez? ¿cómo las seleccionan? estas que están bien amarillitas son las que debemos coger y las que están verdes ya no pues están bien amarillitas, tomatitas más que todo y tienen ahí para que sea más fácil por ejemplo esta ya mismo le está por llenar ¿no? sí ya le está por llenar ahí están las pepitas decían que hay algunas verdes esas que ya caen les sacan ¿no? eso ya le sacamos porque no sirve los cosechadores dejan su trabajo, registran el peso y se regresan a sus hogares el proceso continúa junto a Rommel conozcamos otros detalles gracias bueno por la entrevista nosotros una vez que ya llega la cosecha acá a este centro de beneficio procedemos al que es el bollado en el bollado flota todo lo que es el brocados y los de vano pero nosotros previo a eso también hacemos un trabajito antes de pasar a la desculpadora es de clasificar lo que podamos con los cafés si las cosechas nosotros ahorita las estamos haciendo cada 15 días cada 15 bajo ya el ritmo de cosechas porque estamos ya al término del mes junio es el tope pico digamos de cosechas hace 15 días nosotros llegábamos acá al centro de beneficio con 200 libras más de 2 quintales ahora estamos con poca producción pero hay que cosecharla de aquí las señoras vendrán mañana hasta el viernes y de ahí pasarán dentro de unos 15 días nuevamente para la siguiente cosecha exactamente a la marquesina como estos son cafés ya cosechados en diferentes etapas tenemos cosechas de mayo, tenemos cosechas de junio, tenemos cosechas de abril entonces todo esto aquí va seleccionado bueno aquí tenemos ya un poquito de café que está listo ya bien secadito podemos escucharlo o podemos coger con la mano y se facilita muchas de las veces los productores no saben cómo determinar la humedad aquí los técnicos nos han enseñado coger la pepita y mascarla ya una vez que no entra el diente está duro está listo está listo hay diferentes formas de medir no esa sería una forma tanto de pronto con la experiencia y no sé si es artesanal pero ya es con experiencia otro sería el medidor el medidor de humedad el medidor de humedad nos va a indicar un parámetro que vamos a trabajar nosotros trabajamos del 10 al 12 por ciento hay otro método también que con una navaja una navaja y lo corta cuando brinca las dos partes es porque está listo el café bueno como planta procesadora con registro sanitario estamos trabajando ya alrededor de 3 años 3 años ya netamente con registro sanitario estamos ya implementados con una nueva maquinaria para estandarizar el café tostado en sí en sí estamos casi 7 años uno de los aspectos importantes dentro del posicionamiento de las diferentes marcas es el espacio de ventas y marketing instancia que en el vicariato tiene un gran equipo de trabajo junto con la emisora labor al mando y con la experiencia respectiva marielena con ella dialogamos en una de las ferias que es apoyada por las instituciones encargadas y nos cuenta su trabajo nosotros tenemos un plan de marketing estratégico bien que va desde lo que es la unión verdad de ciertas actividades que nos permiten a nosotros tener cierto éxito en la parte de comercialización y ventas lo primero este fue determinar o logramos determinar un mercado objetivo un mercado meta y nos apuntamos siempre hacia allí nuestro café es un café de especialidad por lo tanto no lo podemos comercializar como quien dice de la manera que se comercializan el resto de las marcas comerciales entonces comenzamos a apuntar precisamente a esos clientes que realmente podrían ser potenciales para nosotros de que manera lo hacemos o sea iniciamos buscando puntos de ventas estratégicos en el entorno más cercano que era que hay macas y luego comenzamos a visitar el resto de la provincia otra de las estrategias de marketing que utilizamos es precisamente la participación en este tipo de eventos y además hemos organizado y seguimos organizando degustaciones en nuestros puntos de venta más importantes o más representativos que para nosotros son todos pero indudablemente hay unos que por la ubicación nos ayudan un poco más a lo que es dar a conocer el producto claro el mensaje final bueno para todos los emprendedores es que se aboquen primero a lo que es el desarrollo del producto como tal o sea a evaluar lo que es la calidad del producto y cuál es o cómo podría ser su posicionamiento dentro del mercado ya lo demás si nosotros tenemos un producto de calidad lo demás como decía hace rato coherencia las condiciones del clima tipos de suelos altitudes y demás hacen a la provincia de morona santiago propicia para reforzar la producción del café con la ayuda y acompañamiento de las instituciones como el mag y prefectura así como de los gas locales podemos ser morona santiago turística y productiva síganos para más temas productivos culturales ambientales y turísticos de morona santiago hasta la próxima